6 y media vengo 6 y media de la mañana vengo, prepáralo ya el mate, toro listo, le dejo acá la mesa unos sanguchitos de hormigas, una factura ¿vos sos encargado del catering? del desayuno del desayuno, está bien bueno, vamos a tener compañía de chinos trae un par de chistes para contar, ni bien entra, para que entre entiendose, muy bien para que la gente salga a votar contenta mira que el domingo no se puede tomar alcohol así que traete algún yogur un yogur, descremaro bueno Jorge, 17 de octubre día de la lealtad peronista así es, hoy es martes 17 de octubre y realmente con este con este cronograma electoral, generalmente siempre cae un par de días antes de las elecciones, porque yo recuerdo en la vuelta de la democracia allá por el 83 que las elecciones fueron un día 30 de octubre y el peronismo cerraba ese día el acto no la campaña sino hacía dos actos simultáneos uno en la cancha de Vélez hablando de Olindo Felipe Vittel y otro en Córdoba con con ítalo argentino Luder siempre me quedó en la memoria aquel acto porque fue un poco el emblema del peronismo que después terminó cerrando una semana posterior en la famosa quema del cajón en la 9 de julio por parte de Herminio Iglesias que creo que ahí fue la catapulta de que el peronismo no ganara las elecciones de aquel momento donde Alfonsín además un líder carismático con un discurso realmente muy emotivo le llegó mucho más profundamente a la gente que el discurso del peronismo que en su momento en ese momento también tenía quizás no la preparación adecuada para asumir un gobierno mucha interna mucho problema sindical bueno y en línea está el éxito de entrando Carlos que es el presidente del partido justicialista de nuestra ciudad quien estamos saludando ¿cómo le va Carlos? buen día buen día ¿cómo te va Daniel? ¿cómo estás Jorge? ¿qué tal Aldo? yo preguntaba esta mañana digo ¿cuántos de los viejos peronistas quedan o si quedan peronistas? ¿cómo si quedan peronistas? y sí porque uno los ve a todos por un lado por otro no es bueno pero eso no tiene absolutamente nada que ver yo creo que si hay algo que ha trascendido a las vidas y ha trascendido a cualquier cosa es el general Perón sin duda es una inflexión en el pueblo argentino estamos hablando de 1945 72 años y no obstante los múltiples esfuerzos que han hecho los opositores jamás han podido borrarle el corazón de los argentinos y nos han transmitido de padres a hijos es decir no estará con la mística del 45 sino con con la realidad del 2017 si vos me decís viejo por edad sin duda que quedan pocos vuelvo a reiterarte 72 años de aquella fiesta del 17 de octubre cuando la gente más necesitada se convocó y caminó hacia la plaza de mayo para buscar la libertad de su líder pero al día de hoy si vos lo miramos de otra manera yo creo que al peronismo hay que analizarlo como un sentimiento como una ideología sin duda me parece que más allá de quien gobierna las ideas progresistas en el pueblo argentino representan dos tercios de su población ganadero tuvo un 35% del gobierno macrista y un 65% de gente que piensa en tinto que piensa que realmente la política no pasa por gobernar para unos pocos no pasa por la eficiencia entre comillas del Estado sino que eso debe estar en mira de una mejor distribución de la riqueza cosa que no ocurre actualmente en este país la riqueza es para pocos Aldo yo sabés que hay veces me pongo a pensar sobre el nacer del peronismo para llegar a la fecha de hoy y yo creo que el peronismo se ha ido ayornando en un par de factores y en otros por ahí se ha quedado en el tiempo más que nada la pata sindical que fue a través de las 62 organizaciones una pata muy fuerte en cuanto al movimiento justicialista en su conjunto y al movimiento peronista en su particular me parece que el sindicalismo dentro del peronismo fue lo que más fue quedando atrás en el tiempo con viejas justumbres o me equivoco sin ninguna duda que es así la perdurabilidad en el tiempo de los dirigentes sindicales porque mirá cada sindical porque al menos tiene 20 25 30 años sin duda ha venido acompañado de un alto índice de corrupción entre los sindicalistas no lo podemos negar y eso ha hecho que tengan precio cuando una persona tiene precio al diablo con ideología entonces realmente creo que nos han hecho bastante daño desde ese punto de vista lo cual no significa que todos los sindicalistas sean corruptos ni todos los sindicalistas sean corruptos pero que hay actos de corrupción los hay y la prédica hoy pasa por otro lado sin duda ya con esas riesgas de estructura movilizar transitoriamente aquel que representaste porque procurando obtener un mayor beneficio desde el punto de vista laboral pero después cuando llega el momento de lo político las instituciones se aportan por qué nada considerás una una reconstrucción no es el término justo sino una renovación como se dio allá por el año 87 del peronismo en vista al futuro hacia lo que es el 2019 porque de lo contrario yo concuerdo con vos de que hay un 35% solamente oficialista en cuanto al gobierno actual pero el otro 65% está tan automatizado que realmente no termina con jugar una posición única o con aspiraciones al gobierno pero sin duda los peronistas siempre nos han unido no es la primera vez que nos ocurre vos citabas un rato la elección que gana Alfonsín sin duda la prédica de Alfonsín era el mejor peronista nada que ver con la tradición del partido radical y por eso llegó al poder es decir que la gente busca ese tipo de mensaje en el cual haya una mejor distribución donde los más necesitados tengan apoyo donde haya más la riqueza no sea para unos pocos todo lo que he dicho recién pero me parece que si vamos por un camino distinto hay que renovarlo en el sentido no de tirar por lo que sirve por la ventana por antigüedad o porque ocupó un cargo sino tratar de darle oportunidad a otros y generar una visión distinta desde el votante tal vez habernos anquilosado estar mucho tiempo en el poder siempre te trae algunos problemas sin duda la gente por ahí no está del todo bien aunque está bien sin duda ¿qué ocurrió acá en la Argentina? la mejoría en cuanto a la gente desde el 2003 en adelante fue significativa porque nadie puede negar todo lo que mejoró el pueblo argentino en una situación catastrófica como la que vivíamos pero sin embargo cuando vos tenés las cosas ya las lograste querés lograr algo más y es lógico en la ambición del ser humano que trate de ir progresando y bueno indudablemente pasó eso acá hubo otros con otros habitamentos que no fueron puramente los de gobierno los que nos cuestionaron acá se mezcló el poder mediático se mezcló la corrupción se mezclaron un montón de cosas que hizo que y la atomización del peronismo porque haber mantenido el poder fue generando nuevos liderazgos entre comillas atomización o mezquindad bueno puede ser una atomización fruto de la mezquindad es decir de no haber hecho una apertura y darle la posibilidad de participar a todos en los mismos esquemas entonces eso es lo que hicimos es darle la oportunidad a los otros partidos en este caso vos pensás que gana una fuerza en la conciencia del pueblo argentino ultra libertaria porque está ganando una fuerza ultra conservadora como te podés imaginar la argentina del 2017 con la concepción filosófica del argentino que sea gobernado por una fuerza casi militar te diría en el sentido de que impone sus ideas a través del dinero y de la fuerza como es lo que está ocurriendo bueno pero justamente con esa lectura ¿por qué la gente sigue votando a Cambiemos entonces? pero porque lo demás lo desencantó te lo dije antes yo no creo que la gente vote a Cambiemos por Encanto es al revés vota porque no lo satisfizo la última etapa de nuestro gobierno realmente en algo no debemos haber equivocado y volviendo sobre lo mismo el problema más importante no pasa hacia afuera sino que pasa hacia adentro el peronismo tiene que renovarse hacia adentro tiene que participar todos comprender una vez por todas que no son malas ni las pasos ni las internas que son malas las consecuencias cuando no participamos y no nos atamos a los fundamentos que llevan a todo eso que es tratar de elegir al que mejor nos represente y los que perdemos tenemos que estar atrás esa es la realidad pero este sistema de Perón la verdad que no ha tenido no ha sido muy aplicado en la historia del posperonismo posperón Aldo la última de mi parte después hablamos dos minutos del cierre de campaña de estas elecciones el domingo me quedaba pensando cuando vos hablabas del gobierno liberal porque hay una cuestión que por ahí es como un modismo en ciertos sectores de la sociedad mundial inclusive porque si no tenemos a Macron en Francia a Kunza ahora en Austria algunos otros como el caso del modelo en Canadá con gente joven con un neto perfil de derecha conservadora y es como que también nos ha ganado en la región parte de eso es como que la política mundial se engloba también a la nuestra ¿no? Sí pero son situaciones totalmente distintas porque son estructuras de gobierno que nada tienen que ver con lo nuestro nosotros seguimos teniendo un gobierno personalista Jorge ni Macron ni Kurs ni ninguno de ellos gobierna solo por más que que represente a una ideología de extrema derecha ¿entendés? Son parlamentarios pero claro sistemas de gobierno muy equilibrados fíjate vos lo que ocurre con Estados Unidos una cosa es la dialéctica de Trump hacia afuera y otra cosa es las decisiones del gobierno hacia adentro sin duda ellos siguen con el mismo pensamiento y uno pasa con esto pero Argentina no Argentina todavía es una democracia que a pesar del tiempo transcurrido no ha madurado lo suficiente y sin duda pesa mucho quién es el presidente con lo cual si lográs una mayoría parlamentaria como la que pretende este gobierno lograr en las próximas elecciones estaríamos en una situación muy difícil porque no tendríamos la teoría de los frenos del contrapeso dejaría de existir no tendríamos quien equilibre no tendríamos quien frene que es lo que en realidad está pasando o que ha pasado con este cambio de timón del gobierno este súper endeudamiento que es lo que tiene lo que trae una consecuencia terrible fruto de qué fruto del apoyo parlamentario de los mismos peronistas que lo que peronista o pseudo peronista porque cómo logró Macri endeudar en un año al país en 100.000 millones de dólares porque lo votó Massa porque lo votó Bocio y compañía todos que en algún momento cercano representaron al penalismo Jorge me parece que que todo pasa por ahí me parece que pasa por el equilibrio ojalá que el pueblo argentino reflexione y no siga y no siga yo lo que había hablado con vos de Mark Twain que es más fácil engañar que convencer de que fueron engañados pero es tan dura la realidad argentina y tanto el cambio que se avecina sobre todo para los trabajadores que me parece que es un momento de reflexionar y un momento justo para hacerlo de una elección parlamentaria donde en realidad no incidí demasiado en los liderazgos liderazgos ya me sé presidencial así que puede darle otra oportunidad Macri que siga gobernando pero con otra estructura de poder que evite todo esto sin duda a la Argentina le va a costar mucho salir de estos 100.000 millones que tomó en un año mejor nosotros nos equivocamos y financiamos porque el problema sigue siendo el mismo Jorge es el déficit fiscal el argentino tiene un déficit fiscal terrible lo tuvo con el peronismo que lo resolvía con emisión y lo tiene esa gente que lo resuelve con endeudamiento ninguna de las dos soluciones son las correctas y la Argentina no va a salir del pozo ni con emisión ni con endeudamiento tiene que salir con trabajo y con la gente con bienestar con una estructura distinta pensando a mediano y largo plazo no ocurre eso Aldo te hago la última de mi parte para cerrar esta nota ¿estás valga la redundancia cerrando la campaña en esta semana cuándo y cómo? no, mirá no vamos a hacer acto formal de cierre de campaña hoy hay una reunión por el día militante que la está organizando la gente de la cámpora accedimos nosotros a trabajarnos todos hasta su unidad básica una cosa simple y no, pues mirá en este marco en el cual vos estás hablando y con peronistas pseudo-peronista el partido justicialista que lo tiene Florencio y nosotros que queremos ser peronistas estamos con unidad ciudadana es una mezcla bastante rara entonces para no generar más fraccionamiento ni distancia entre nosotros pensando en el 23 de octubre más que en el 22 en el 22 queremos llegar a tener protagonismo en el Consejo de Liberantes pero el 23 es la verdadera batalla que es la batalla de los peronistas pensando en el 2019 cuando nos va a tocar gobernar así que estamos tratando por lo menos de mi parte de hacer todo lo menos que se pueda hacer para generar más diferencias entre los peronistas y espero que el día después todos juntos nos sentemos en una mesa y tenemos un largo camino para llegar al 2019 lo más unida posible y lograr repartir esta situación así que hoy hay una reunión siete y media en la cámpora por el día del militante y bueno y los demás días seguimos caminando por los barrios y seguimos proponiendo a la gente yo creo que en verdadero en el caso mío bueno tantos años de ejercicio del poder y tantos años con mi viejo que se yo pero que la gente no conoce no tengo que instalarme con nadie y bueno y la gente tiene la decisión de darme nuevamente su apoyo para que lo represente creo que puedo representarlo con eficiencia y con conocimiento ¿no? son la administración municipal por llevarme por delante tantos años algo habré aprendido creo que puedo darle una postura totalmente distinta a este consejo del liberante una postura más combativa yo creo que exige que ha sido una etapa en la cual hemos sido consecuentes para tratar de evitar que haya crack en el gobierno pero ya llegó el momento de que la situación es tan complicada y pensando en lo local que es lo que interesa la situación en el municipio es tan grave desde el punto de vista de las cuentas ordinarias que tenemos que tomar otra medida creo que ha habido a la vista actos que no sé si será de los funcionarios pero sí que son actos de corrupción como como el festival pensar que no han rendido cuentas los mancheros santiagueños los palmeras sobreprecios todos sabemos todo ese tipo de cosas y lo escucho ayer no el otro día hablando con ustedes con un desparpajo absoluto se niegan a debatir fíjate vos que llevan una concejal que va a dar la presión que le tenga Rosana pero es muda que no ha dicho una sola palabra y no quiere debatir porque claro que va a debatir si no está preparada para una administración municipal acá la gente no tiene que confundirse lo que eligen son concejales los concejales tienen que hacer promover ordenanzas y controlar el poder ejecutivo acá no existe control me parece que debemos caminar por otro lado debemos hacer un consejo más profesional en el sentido de control porque no todos estamos capacitados para hacer una auditoría no son los concejales los que tienen no es un requisito para ser concejal que tener que ser contador entonces me parece que ante este hecho sobre todo para evitar que se mansice la gente gratuitamente como le estoy sufriendo yo en este momento cuando la escucho al intendente decir que le dejé la municipalidad fundida y no demuestra y demuestra las cuentas y decir que debíamos 68 millones y después no dejarlo ahí pasar porque son todas mentiras la realidad que es una municipalidad ultra ordenada Jorge más allá de cualquier error que podemos dar de derecho para haber gobernado 25 años y manejar la empresa más importante de Varadero con 700 empleados nosotros y 900 ahora todo eso lo hicimos con mucha razonabilidad y por eso aquel que es responsable y que se siente honesto le duele que todos los días se inventen una historia distinta y que no te den la posibilidad del derecho a réplica la verdad que tampoco he tenido demasiada oportunidad en los medios ustedes me están dando la oportunidad de poder hacerlo y creo que me lo merezco y la verdad que le agradezco a Gabriel Descalzo en esa reunión porque fue el único tipo que tuvo la pelota que tiene que tener para decir en el gobierno que tiene que tener un nuevo acto de corrupción los demás dejan todo de soslayo para que la gente interprete libremente cuando yo quisiera que me expliquen quisiera que ustedes se lo pregunten que expliquen cómo hicieron para gobernar estos dos años y yo dejé una municipalidad fundida para haber recibido nada más que el gobierno nacional y provincial estamos hablando para fondo ordinario 15 millones de pesos haberse patinado 10 millones en el festival y haber tomado 200 personas y pagarles los sueldos que lo expliquen porque no lo explican es muy simple ensuciar a los demás yo no hago ese tipo de cosas la verdad que no lo hice nunca no perseguí a nadie ni hice ese tipo de herramientas esa herramienta la usan los mediocres aquellos que igualan para abajo y que como realmente no se sienten honestos tratan de decir que todos los demás son deshonestos es mi oportunidad por expresarlo quisiera escuchar lo que dice Aldo me contestaste una pregunta que te iba a hacer si habías recepcionado el reportaje que yo había hecho el sábado acá y le diste respuesta a todo lo que quisiste hacerlo así que bueno de mi parte gracias te dejo con Danilo para el cierre bueno Carlos si el jueves vamos a estar hablando seguramente en el cierre de esta campaña pero preguntarle lo último en relación a todo lo que usted ha dicho recién digo aquel que todavía tiene de alguna manera el resquemor de cosas que tal vez no se hicieron durante su gestión de gobierno más allá de este balance que ha hecho recién que Jorge hacía hincapié ahora sobre el final de la nota digo la alternativa es unidad ciudadana sin ninguna duda somos los únicos que podemos evitar en el consejo del liderante que siga este ajuste feroz y que tanto problema le va a traer al pueblo obradero sobre todo a todo lo que esté relacionado con el gobierno porque individualmente vamos con un camino sin retorno por esto que te decía Danilo de gastar lo que no se tiene que en algún momento se va a tener que pagar no somos los únicos que podemos evitar que sigan robando ¿entendés? robando entre comillas no imputando personalmente pero robando es los palmeras los monteros santiagueños el camino al China ese tipo de cosas yo tuve errores como lo tiene cualquiera que gobierne a semejante empresa por supuesto que lo que hay que poner en la balanza son errores y aciertos Danilo tengo 150 obras concluidas tenemos 600 viviendas nosotros pensamos de otra manera no pensamos en que la gente se deslumbre con que le vamos a hacer una cuadra de peatonal es más hicimos la plaza entera y no hicimos ninguna bambolla con eso nosotros pensamos que los recursos tienen que estar destinados a darle vivienda digna a las personas 600 viviendas construimos cloacas agua darle la oportunidad de tener trabajo el paradero nunca y no tuvo trabajo nunca como en los últimos 10 años íbamos creciendo bueno me parece que lo único que podemos ponerle freno a esto somos nosotros con una actitud irresponsable y seria y que no vamos a transfigir con nadie ya a esta altura de mi vida Danilo no me van a deslumbrar con pajaritos de colores y menos me van a correr con recursos económicos así que creo que me estoy ofreciendo al pueblo de Varadero para hacer un esfuerzo enorme desde el punto de vista personal pero creo que vale la pena hacerlo porque mucha sangre corrió debajo de todo esto por el honor de todos los viejos peronistas por el honor de mi viejo por todo eso sigo voy a seguir luchando y sigo entregando el pueblo de Varadero decide libremente yo también pienso como dijo la intendenta que el pueblo no se equivoca no se equivoca a veces puede equivocarse pero después rápidamente entran razones así que estoy convencido de que vamos a tener una buena elección nosotros renovamos un solo concejal así que mejorar nuestra posición es muy fácil ¿entendés? con solo llegar al piso mejoramos nuestra posición pero no nos conformamos con eso vamos por más esperamos tener los votos suficientes para tener la misma cantidad de concejales que el oficialismo con lo cual significaría quebrar la barrera esa de la mayoría absoluta más hola ¿me escuchás? sí lo estamos escuchando más en esta circunstancia que yo supongo que Peteco pretenderá ser intendente y para ser el que pretende ser intendente no podrá seguir siendo funcionario el gobierno el gobierno de turno como lo fue en esta etapa con lo cual va a tener que tener una visión mucho más opositora y con lo cual vamos a poder pelear no para entorpecer ni para que no se hagan las obras yo voy a aprobar todo aquello que debo aprobar para que el pueblo verdadero esté mejor pero no voy a aprobar todo aquello que ronde con ilícito no voy a aprobar semejante disparate como este tema de la obra del barrio del plan federal donde están usando el estado se está prestando al fraude usando por interpósita persona una cooperativa para que haga las obras para que no paguen puestos de ganancias para que los empleados que trabajen no tengan aportes previsionarios y todo ese tipo de cosas que todos conocemos ¿cuál es la misión que tiene poner una cooperativa? no hay otra alternativa sino la ejecutaría la empresa la empresa no la ejecuta para tratar de reducir costos y una cooperativa de escaso capital que no tiene responsabilidad entonces el cuento del gobierno municipal es que sigue Vialme pero Vialme pasa a ser una pantalla la que realmente la ejecuta es la cooperativa y la que va a tener esa problemática va a ser la municipalidad que va a ser responsable y solidaria de todos los fraudes que se completan con los empleados ese tipo de cosas yo no las voy a tolerar yo no voy a dejar de aprobar cuando se viene un subsidio para hacer la obra que fuere eso jamás lo haría pero si me voy a oponer que sigan endeudando la municipalidad que sigan tomando gente nadie les pregunta nada como miércoles hacen con una municipalidad que dicen que están fundidas para pagarle los sueldos a 200 personas nadie les pregunta nada de los enormes sueldos que perciben los funcionarios municipales que nos hicieron el cuento el primer día de que venían a reducir secretarías y que venían a ordenar nadie les pregunta nada de los niños que tienen un tal Bienjar que no sé quién es que cobra 23 24 mil pesos por mes porque es una deuda política de que era secretario de la municipalidad de Ramallo alguien les pregunta algo ese tipo de cosas son por las cuales quiero ser concejal y vuelvo a reiterar no vengo a entorpecer pero si vengo a poner claridad en algunas cosas tal vez con una visión imbuida de lo personal porque me siento agredido por ser salticado permanentemente pero con una visión de conjunta en la cual solo quiero devolverle al pueblo de Barradero lo que el pueblo de Barradero nos dio no solo a mí sino a mi viejo también a todos los caros así que le agradezco mucho la oportunidad de estallarme y la verdad que lo necesitaba Carlos y gracias por este contacto bueno un abrazo el ex intendente de los caros y el presidente del partido justicial está hablando con nosotros decirte Jorge que en instantes va a estar aquí justamente para preguntar sobre esto